Amigos y suscriptores de YouTube, ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más, este catorceavo emisión del Blade Vlog. ¿Cómo están todos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Una semanita de vacaciones les di a todos, este, una semana que en México se suscitaron temblores, en una semana dos temblores que ahora sí se sintió, se sacudió, espero que hoy no pase como hace un año, un año fue, creo que en mero Blade Vlog de septiembre, fue a salir corriendo, pero bueno, ¿Cómo están? ¿A quién tenemos por aquí? Ah, ya te ganaron, José Gabriel Panza, chinga tu madre, con todo cariño y respeto. Creo que estás en Bolivia, si no mal me falla la memoria, Adrián Hernández, un saludote. Véctor, perdiste tu mentada. Véctor, hoy voy a contar, y no traje ese cuchillo, pero hoy voy a contar qué pasó, qué pasó con la sacudida del temblor. Hoy lo voy a contar. Ya saben, a dar like, aquí, dale like, es tu único pago, y compártelo, vayan al grupo. ¿Quieren doble mentada? En mi grupo de W, pónganlo, en la página de W, pónganlo, y en todos los otros demás grupos, pónganlo. Pero bueno, Adrián, mi mentada, se la doy, no, pues ya, valiste. Bueno, un saludo, José, ya te mandé un saludo. Ah, saludos, José Gabriel Panza, un saludote. Charlie EDC, mentada pal Félix, no, pues ya. Gerardo Manuel, like dos, saludos hasta Zapopan, Selene, mi cuchillo, ya está. Ya no, estamos esperando que pase la paquetería. Tenemos ahí 40 paquetes, este, esperando que se vaya, que se vaya la paquetería. Como saben, hace tiempo yo no voy a la paquetería, es muy raro que vaya yo. Entonces mi asistente me echa la mano, llama a la paquetería, ¿saben qué? Vengan por estos paquetes, pues hay que esperar a que pase. Pero, pues ya, ya está empaquetado y todo. De hecho, ya están listos los partizanos. Ya están listos las ediciones especiales de una sorpresa que viene. ¡Ay! Hoy no se pueden perder, tenemos varias sorpresas. Hoy el Blade Vlog va a ser más corto porque viene un video terminando este. Bueno, no más más corto, va a ser de una horita. Aún así, viene, viene video que es una primisa. ¿Primisa o primicia? Bueno, buena pregunta. Este, viene, viene una, viene un bombazo. Viene un bombazo, viene una primicia, viene video, viene sorpresa. Ya saben que es el mes de mi cumpleaños. Así que, tienen código de descuento. La página ya está actualizada, ya se reforzó, ya se subió. Hay nuevas cosas en la página. Por única ocasión, en el año, ya saben que en el mes de mi cumpleaños, les doy el 18%, porque es el 18 de septiembre, para que no se les olvide. Este, 18% de descuento en la página. Así que, corran a la página a hacer sus compras. Este, pues va a haber de todo. Pero bueno. Eh, 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 saludos a Zazapopan. Marcos Ortega. Saludos a Pablo y a Lupita. Saludos a Pablo y Lupita. Eh, Gerardo. Buenas noches hasta Guanajuato. Un saludote a Carlos. Forever Sharp. Un saludo. Saludos hasta Chile. O, o Goru. Black Master. Saludos. Buenas, Darwin. Alfredo. Un saludo. Eric. Saludos. Saludos, saludos. Carlos. Un saludote. San Carlos. Hasta Tucumán. Ve bien si fui el primero. No, señor. Está usted mal. Aquí tengo yo. ¿Quién es el primero? Me lo marca. Hay una aplicación para eso. Me lo marca, señor. Bueno, este, antes de seguir con saludos, estamos en época de temblores. Convoqué en el grupo de W Knives, este, que me comentaran qué usan, qué llevan en su maleta de vida, de supervivencia, de escape. Salieron muchos chistositos, un bolillo, pues no creo que un bolillo, o si ese es tu criterio. O sea, yo entiendo que una cosa es la guasa y otra cosa es cuando se hacen preguntas serias. Si es de guasa, pones un bolillo, jaja. ¿Es broma? Bien, está interesante, está cagada la broma, ¿no? ¿Por qué? Todos los que no son de México, o si estás despistado, vives en una cueva dentro de México, se dice que los que viven en el DF se les apoda chilangos. Para pasarse el susto, se comen un bolillo. En mi vida, he hecho yo eso. Este, debe ser porque soy doctor de nutrición. Bueno, nunca lo he hecho en mi vida. Este, entonces, ese es el chiste. Tiembla, te asustas, entonces te hace un bolillo para comer, ¿no? Pero por el susto. Pero bueno, pues ese es el chiste de la gente que no es del DF, para los del DF, y hay muchas cosas más, para los que sepan, DF o Ciudad de México, como le quieran decir. Pero bueno, acá la idea es, pues no tienes que vivir en México para tener una maleta de supervivencia. O sea, si se prenden llamas tu casa, si hay un maremoto, si hay un ciclón. O sea, en donde tú vives no existen desastres naturales. ¡Qué puta bendición! Dime dónde vives para mudarme para allá, porque los desastres son lo peor que puede pasar. Aún así, yo siento que siempre es bueno tener como algunas cosas a la mano, en resguardo. Un amigo muy cercano, incluso está en el grupo de los VIPs de Double Knives, se le quemó su casa. Se le quemó su casa y perdió hasta el bendito. Entonces tú dices, híjole, pues hay que tener algo así, porque en un caso de un incendio o algo así, tú nada más puedes jalar la maleta. Que muchos guardan ahí papeles importantes, una USB con los papeles digitalizados, como yo tengo mi USB, con muchos puertecitos, por si cualquier cosa. Pero compártanme también aquí, compártanme, a ver como qué tipo de cosas ustedes usan. Y ya saben, a dar like, a compartir, venga. Vamos a ver quiénes andan por aquí. Bien, 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 bien. Vamos a ver quién anda más por aquí. Vamos a compartir este. Hace tiempo no lo comparto en mi página. Ahí está, ya estamos en vivo en el Blade Blog. Bien, denme un segundo. Vayan compartiéndome sus cosas. ¡Listo! A ver, a ver, ¿quién comparte? ¿Quién es el primero que nos cuenta? Saludos hasta el Mar del Plata. En Tucumán no hay desastres naturales, hay desastres económicos. Vivo en Uruguay. Acá, poco o nada de desastres naturales. No, pero pues en Monterrey, cámbiate a Monterrey acá, dejas de sufrir, pero pues no hay agua, imagínate. No, bueno, es que México, bueno. En México es una broma de repente, dicen por ahí. ¡Ah, qué barbaridad, qué barbaridad! Bueno. Dicen, hasta Nuevo León tiembla. Calzoncillos limpios por el susto. Yo tengo en mi mochila con sistema de hidratación. Bien. Saludos hasta Honduras. ¡Uy! Fíjate, Mercury nos comparte un casco, máscara 3M, cara completa, guantes, coderas, rodilleras, silbato, linterna de cabeza y un botiquín. Está interesante, pero te voy a decir una cosa. Yo que he trabajado con la máscara de cara completa, este, 3M justamente, es muy estorbosa para estar volteando, switchando, lo que tú quieras, ¿eh? Ahí, híjole, ahí sí es, es un dramita. Imagínate que, pues hay, hay deslave, se caen cosas, deslaves no. Bueno, también puede haber deslaves en un terremoto. También, si donde vives hay, es una zona de deslaves, híjole, hay que tener bastante cuidado. Ah, ¿y qué es un bolillo? Un bolillo es un pan, le llaman, ay, ¿cómo le llaman? Tiene un nombre, bueno, es un pan alargadito, gordito y va bajando, bajando, bajando y así. Pongan bolillo en Google, ahorita les va a aparecer, van a ver. Van a ver, van a ver. Van a ver. Dice, acá en Chile tiembla diario prácticamente. Acá en Colorado, Juelta Lamante, es un saludo hasta Colorado. Dice que son los incendios forestales, es eso, imagínate, se prende todo y, pues, tu casa viene en la línea de fuego. O sea, tienes que agarrar, no es así como de, ¿y qué me llevaré? Tienes que estar medio preparado. Digo, es la idea, hay gente que, pues, nunca carga ni siquiera un filo en su día a día, pues, está bien. Pero, pues, yo pensaba, o pienso, que toda la gente esta que estamos en este mundillo, nos gusta, pues, también, no ser preppers como tal, pero sí tener cierta preparación en caso de tener que salir corriendo. Sí. Esaú, una navaja que recomiendes de rescate básico, básico, este, rompecristales y, este, y sierra. Ahí, para eso sí necesitas la sierra. Eso es lo básico. O filo nixto. Ahí sí necesitas esa situación. ¿Qué es lo que pasa? Va a estar entre escombros, va a estar cortando cosas que quizás no te vas a llevar con un filo impecable de rasurar, eh. Ahí sí vas a tener que serruchar de cierta forma. Ahí yo recomendaría, pues, quizás tener tu multiherramienta con sierra y, aparte, un buen filo. José Gallegos, en mi mochila tengo los medicamentos que tomo todos los días bien, buena previsión. Nos cuenta Juan Pablo, baguette, pues, es como una baguette chiquita, más o menos del estilo. Es muy similar el sabor, la verdad. Mi mochila lleva un cambio de ropa, bien, una cobija o manta, fósforos, 10 metros de paracord, linterna y varias raciones, eh, raciones de zampa, ah, de comida. Además de una navaja y una botella de agua, bien. Documentos importantes, bastante bueno. Eso nos los comparte el buen Darwin, lo de, lo que lleva en su mochila. Mira, yo tengo también guantes y, este, agua portátil, pues, ajá, un filtro para agua portátil, bien. Saludos al buen Mansilla. Mansilla, cuéntanos, ¿qué tienes en tu maleta de evasión o de escape? Bueno, eh, de las 10 cosas indispensables, voy a empezar por lo más general. Yo recomiendo tener un USB, 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 como dicen varios, un USB con todo lo que necesitas digitalizado. Licencia de manejar, pasaporte, identificación, papeles importantes como, no sé, quizás títulos de propiedad de la casa, últimos recibos de los servicios, algo así. Últimos, pues, cada seis meses actualizo esto. Entonces, últimos cada seis, pero si hay un desastre natural, bueno, pues, ahí te puedes llegar a amparar. Si tienes seguro, las pólizas de seguro, algo así, eso es importante acá. Ahora, alguien me comentó que sería importante también traer, muchas veces, tu teléfono es una muy buena herramienta, pero puedes perder señal, se te puede caer, se reventó en el temblor, lo que sea. Una USB te puede ayudar. Entonces, alguien me comentó que sería también importante de tener fotos actualizadas de los familiares con los que estás. Por si hay alguien desaparecido, poder enseñar fotos, incluso imprimirlas para buscarlos, para ver dónde están. ¿Qué opinan de eso? Venga, todos a dar like. Solo hay 50 me gustas y hay 100 en línea. Venga, todos a dar like. Bien, la máscara es para evitar perder la visión por tierra en los ojos, alguna piedra también para poder respirar y no ahogarse con la tierra. Es verdad, también funciona, funciona. Israel, te entiendo, en este sismo lo único que saqué fue a mi familia y una climber que tenía en la almohada. Además de todo, cargador e impermeable. Sí, es bastante buena idea el cargador. ¿De qué te sirve? Mucha gente dice, bueno, pues es que con el celular yo tengo todo. O sea, no necesito USB, aquí lo traigo todo. Ajá. Imagínate, pasa el holocausto este que pase, te quedas dos días sin luz. Imagínate, se cae la red eléctrica de alguna forma. ¿Cómo rayos cargas esto? Para poder sacar cosas, no sé. Entonces, sí, es buena idea también eso. ¿Qué opinan de eso? Coy nos cuenta, aquí necesitamos una maleta en Michoacán como las de las Fuerzas Especiales, porque si no es balacera son temblores, híjole. Ay, ay, ay. ¡Nicolás, Nicolás! Fíjense, hay buena aquí, ¿eh? Linterna, cuchillote, vendajes. ¿Cómo que cuello? Vendajes, cuello, gorro, cuerda y dinero. Pero, ¿qué es cuello o a qué te refieres con cuello? Importante las baterías. Maumach, saludos. Cuéntanos, ¿qué llevas en tu maleta? ¿Cuál es tu indispensable para maleta de vida o supervivencia? O sobrevivencia, más o menos. Más bien. Saludos, Gabo. Mayhe, G-Shock, nos cuenta. Filo, fuego, herramientas de EDC, un cuchillo, botiquín, un shamok. Has de ser como un shemaj. Toallas sanitarias y una venda. Poncho, pilas y dos linternas. Plaquete. Palanqueta de cacahuate y agua. Bien, bien. Bien, el buen Rolando anda por aquí. A ver, Rolando, cuéntanos, ¿qué llevas en tu maleta de escape, sobrevivencia, maleta de vida? Yo les voy a enseñar mi maleta de sobrevivencia. Yo tengo dos maletas iguales. Entonces, esta es mi maleta de sobrevivencia. Ahorita no tiene nada porque lo saqué todo para irlo echando aquí. Pero, cuenta con sistema MOLI, un buen sistema de acolchonamiento en los hombros y un compartimiento para laptop acolchonado de los dos lados, reforzado. Esta tiene la certificación del ejército de los Estados Unidos. Entonces, de estas maletas, existen un sinfín y no se vayan con la finta porque también hay un chorro de chinas. Entonces, no tienen las certificaciones que necesitan. Ustedes vayanla escalando, vean si tiene algún tipo de certificación. Otra cosa importante es que, no sé si se alcanza a ver, pero es totalmente impermeable. Porque muchas veces, pues que nos agarre la lluvia, pues todo lo que traíamos aquí, valió. Pero bueno, cosas interesantes. Aquí traigo una, esta es una luciérnaga del buen plasma resinas aplicadas, con un cuervo, porque di nuestro señor nos protege. Aquí traigo otro reflectante, bueno, este, luminescencia, también del buen resinas aplicadas. Entonces, traigo de una forma que me localicen de espalda y de frente. También, puso aquí, en esta parte, una luz que emite párpado. La saqué para cargarla, este, como no, no, parpadeos, o sea, como flashes durante cierto momento. Entonces, le vas picando y puedes hacer un parpadeo cada minuto, ¿no? O cada 10 segundos o cada segundo, depende qué es lo que estés usando. Si vas en la bicicleta, o yo que uso el patín del diablo, pues va más rápido o va menos, menos rápido, ¿no? Entonces, son algunas de las ideas. Aquí le puse esta del Airbus que me regaló mi querido amigo Raúl, mi cumpleaños pasado. Muchas gracias, este, buen Raúl. Entonces, pues vamos a ir metiendo algunas cositas. Pero bueno, quiero que me compartan ustedes nuevas ideas. O sea, acuérdense que al compartirnos este tipo de ideas, pues mucha gente no se le han ocurrido. O sea, por ejemplo, por ejemplo, algo que es súper lógico, súper lógico, y el buen Saúl me lo compartió en un video, es cuando sales, cuando evacuas un edificio, tener cuidado con las líneas, con los cables, porque muchas veces tienen un poquito de tensión. Entonces, si uno se cae, ¿para dónde agarre ese cable? O sea, ¿para dónde se puede mover? Hay que también tener cuidado con eso. Y, miren, la gran mayoría estamos expuestos a desastres naturales, siempre. Ahora, si eres una persona que me dices, pues aquí no pasa nada, ¿dónde vivo? Pero si en algún momento llegas a viajar, como le ha pasado, hay una infinidad de videos en TikTok de extranjeros que estuvieron aquí en México mientras pasó esto del temblor. Entonces, está interesante ir compartiendo e ir viendo un poco de eso. Ahorita los leo. Nico. Sopas, no sé qué es eso. Teutronomio. Ah, caray. ¿Qué es esto? Vamos a trolear, Nico. Vamos a ver, ¿qué rayos es esto? ¿Qué es eso? ¿Quién sabe qué es eso, Nico? Deuteronomio 14. Soy neófito en ese tema. Creo que es algo de la Biblia, pero no lo sé. Mochila 5.11, Rush 10, linterna, Woven C3, cuchillos, Falk Niven A1 y F1, navajas Victorinox, Swiss Tool y Explorer, silbato, librete y bolígrafo, cubrebocas, KN95, una USB, tarjeta de crédito y débito y un pouch. Bien, Gerardo, muy bien preparado. Yo también tengo mi silbato. Ahora, por alguna parte lo puse. Ah, bueno, ¿saben qué también cargo? Fíjense. Yo no uso, este, impermeable, pero un paraguas ahora, porque siento que el paraguas nos puede dar también un buen refugio, pero tienen razón. Yo creo que el impermeable ocupa menos espacio y también se puede tender quizás como, como tendedero, o sea, como tipo de, de este, un tipo de carpa para protegerte tú y tú y con lo que estés, ¿no? Mancilla nos dice, semillas para hacer zampa, agua, dinero, kit de emergencia, navaja, a huevo, datos en digital, kit de higiene, bolígrafo y papel donde escribir. Bien, muchas fuerzas especiales recomiendan mucho los papeles donde escribir y dicen que en realidad necesitas tener una forma de describir datos y cosas así. Y aún así, cuando estás solo en la naturaleza y todo, algo donde puedas tomar notas y eso te hace como que relajarte mentalmente, incluso anotar pensamientos o cosas de ese estilo. Lo dicen. Bien. Miguel Montoya, debes cifrar tu USB por si la pierdes. Ándale. Eso es verdad, ¿eh? En el desespero, imagínense, se les pierde con papeles importantes. Algo de lo que pasó en el año 2017, para los que no son de México, no están familiarizados, fue un sismo muy fuerte, incluso fue en el 19 de septiembre. Qué casualidad. Pero no es casualidad. Eh, es un tema largo, pero... Miren, ¿cuántos andamos por aquí? Aquí estamos ahorita 120 en línea. Y existe una cosa que se llama la paradoja del cumpleaños. Entonces, les garantizo que ahorita en estos 100, 120 que hay en línea, por lo menos 4, entre ellos hay 2, 2, 2, comparten, o sea, 4 pares de personas comparten cumpleaños. Y algo así es similar en septiembre, pero aún así, es una coincidencia grande. Pero bueno, hoy no hablaremos de probabilidades. Herman, saludos de parte de la comunidad Prepper, es correcto. Vector. Tener el hacha en la mano porque se cayó un árbol en la casa de mis vecinos y no podía salir, eso también es importante. O sea, si se cae un árbol y no puedes abrir la puerta, se cae algo que bloquee, pues hay que ver con qué abrirnos camino. Los confiables cerillos, porque siempre se va la luz en los sismos, es verdad. Celda solar para cargar celulares, bien. Llevo un radio y un panel solar. Fíjense que eso también es bueno, o sea, un radio. Muchas veces ya nos hemos deshecho de todos los tipos de radios portátiles como tal. Yo creo que unos radios sería una muy, muy buena idea. Yo tengo un Bofen, Bofen, Bofen. Bofen, este trae luz, trae radio y pues también puedes escanear sus redes. Entonces, te puedes comunicar con muchas, muchas frecuencias y te puedes sacar de un gran, gran apuro. Entonces, creo que es una buena opción ahí. Alumeando con el lobato. Ser el hombre de gris en estos tiempos apocalípticos y estar listo para todo lo posible hasta un punto fuera de la ciudad. Bien. Ah, ok. Los cuellos elásticos, tipos bufanda, ok. Sí, para cubrirte. Aquí les llaman balaclava también. Balaclavas. Vamos a darle al guarzo. En mi caso, Jonathan nos cuenta, en mi caso, ropa sencilla de abrigo, calorías, agua, mascarilla, en caso de polvo, lentes de seguridad, papel higiénico, guantes, un silbato, cuchillo, herramientas. Bien, 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 bien. Vamos a agarrar mi tiradero. Aquí traigo todo lo que pasé de la maleta de supervivencia. Bien, en efecto, forma de escribir, como les comentaba. Yo traigo aquí un reloj extra y solar por cualquier cosa. Cuerda, cuerda normalita. No es paracord. También tengo paracord. Fíjense. Uno de estos y una llave. Esta llave... Abre el candado de mi corazón. No, no es cierto. Esta llave es muy importante. Entonces, esta es una llave importante que siempre guardo aquí. Esta es una chuchería. Una navajita que pasa súper desapercibida. Desapercibida por qué. Ahí les va. Y ahí es donde muchos les va a dar el ataque. Ahí les va a dar muchos el ataque. Bueno, yo también traigo un clavo por cualquier necesidad que tengamos ahí. Y ahorita sigo. Sí, cargo en la maleta esa un cuchillo y una navaja. Bueno, pero ¿por qué una de estas? Esta navaja pasa desapercibida en muchas partes. En este tipo de cosas, de contingencias, muchas veces te tienen que meter a un refugio y te van a quitar todas las cosas punzocortantes. Esto puede ser... Si se dan cuenta, es súper, súper portable y puede ser súper pasadera. O sea, hasta te la puedes meter a la boca y... Te haces el loco. Te la metes en la gorra. O sea, y ahí nadie se da cuenta que traes esto, ¿no? Entonces, cuando te hacen la revisión, pues pasas. Y siempre traer un filo es muy importante. Ustedes no saben para qué se va a ocupar. Para qué. Pero bueno, esa es una de las cositas que tengo acá. Vamos a seguir con ellos, con ustedes. Los del norte llevamos mochila de balacera en vez de escape. Bueno, estaría interesante, estaría interesante. Ahora, todos estos, los que dicen de balacera, tienen un chaleco portaplacas. No está tan descabellado, ¿eh? Cómprense un par de chalecos portaplacas, con placas obviamente. Y en una balacera, pum, se los pueden poner y evacuar el inmueble en su casa. O sea, imagínense, están balaceando al vecino. O hubo un enfrentamiento ahí, pum, ponerse un portaplacas. O sea, podría ser totalmente válido. O sea, es terrible decir esto. Es como decir que estamos en un estado de guerra. Pero lastimosamente, por esa situación, estamos viviendo en el país en el que vivimos. O sea, estamos pasando eso en esas partes. Digo, aquí en el DF, en balacera es muy, muy raro. Nico, Tabernáculos del Profeta Vivo, Santa Cachucha. Te quedo mal, Nico. Din mi señor, me prohíbe todo ese tipo de cosas. Saludos hasta Pachuca, buen Balam. Ernesto Jiménez, saludos. Rolando, a ver, ¿qué nos comenta el buen Rolando? La lista la subiré al grupo de Facebook de W Knives. Perfecto. Un radio a pilas, bien. Oigan, ahorita en el minuto 30, aprovecho, aprovecho. Voy a meter un bonito comercial del siguiente video que viene. El video lo voy a subir hoy. Va a subir a las 10 de la noche. Pero ese video es muy, muy importante para la comunidad de Victorinox en México. El SAC Club México. Saca su navaja, ¿sí? No les voy a dar más primicias, no les voy a decir que viene. Pero saca su navaja. Y vean el arte que trae. Entonces, ¿quieren ver más de esto? ¿Quieren adquirirla? El día de hoy, vayan a mi video terminando este. Este, seguro nos vamos a empalmar un poco. Pero vayan ese video. No, terminando este, para no empalmarnos. Terminando este, vayan ahí. Comenten, denle like. Díganme si les gustó ese tipo de navaja. Este año vienen con algo increíble. Entonces, vayan para allá. No les quiero arruinar, spoilear. Pero, trae bastantes cositas muy, muy interesantes. Que vale la pena verlas. Para todos los amantes de las Victorinox. Y algo que cargamos en estas maletas. Yo les comentaba hace rato que cargar una multiherramienta es buena idea. Y una Victorinox, a fin de cuentas, es una multiherramienta. No es solamente una navaja, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, está bien. Y la que sacaron este año, miren, va a resolver el problema ese. Bueno. Luis Barraza. Saludos. Saludos al Club, Sac Club México. Dice, a veces no es posible cargar algo. Hay que correr con lo que tengas encima. Mínimo una multiherramienta y una lámpara. Es lo que les digo. O sea, ahí es donde se ve que necesitas una Victorinox y la clavas. O una LED, hermano. O llama a una, la que tú quieras. Ahí sí, agarra lo que sea. Agarra cosas de calidad. Porque ahí, en realidad, puede ser que las necesites. Y es verdad. Cuando tiembla, muchas veces, imagínense. Les voy a poner este caso hipotético que espero que no pase. Ovidio, no seas profeta en esta ocasión. Pero si ahorita tiembla y yo tengo desplegada aquí toda la maleta. Yo suelto los audífonos, agarro el celular y salgo corriendo. ¿Me explico? Entonces, ahí tendríamos lo que nos dice el buen Barraza, ¿no? Dice Mercury, mochilas muy buenas, de muy buena calidad. Las usan las fuerzas especiales en los Estados Unidos. Sería Velocity System, My Flower, Tactical Tailor, Mystery, Ranch, Cry, Precision, LBT. Fíjense que yo agregaría una ahí y que no es nada cara. La SOG. S-O-G. La venden en Amazon. Todos los que están en los Estados Unidos pueden ir a... O también Highland Tactical. Este, tienen muy buena calidad. Muy buena calidad. Esta maleta es Highland Tactical. Esta, al igual los que han visto mi cangurera en ocasiones, es Highland Tactical. Entonces, bastante buena, buena calidad. ¿Qué marca es tu mochila? Highland Tactical y mi mochila... Esta antes, ahora es la mochila del Airsoft. Que está aquí. Antes era mochila de evasión también por su tamaño. Pero es marca SOG. Esa mochila ha recorrido conmigo el mundo entero. Me fui de mochilazo con esta sin fin de veces. Pasan todos los controles que puedes subir al avión. Y todo es marca SOG. Le han dado caña, le he dado batalla, le he mandado por abajo, le han aventado. Todo, todo. Y ahorita, pues va a los juegos conmigo. Y muy buena calidad SOG. Precio, beneficio. Si te quieres hacer una 5.11, de las que comparte el buen Mercury, pues adelante. Nicolás dice, también traigo un kit de pesca. Soy pescador, jeje. El N nos comparte atún para mí y sobres de alimento para mis mascotas. ¿Qué opinan ustedes de las mascotas? ¿Salen con ellas? Yo aquí traigo, entre todas mis chucherías que ahorita van a ver... Una bolsa con alimento para mis mascotas. Este es alimento sólido porque... Pensamos en meter líquido, pero no sé. O sea, no líquido, sino suave, por así llamarlo. Les comparto el cuchillo que yo uso en mi maleta esta. Es un Light My Fire de Moracnig. Este está totalmente nuevo, jamás he usado. Trae un filo de miedo y aquí traen... Ay, espérense. El pedernal en la parte de atrás. Un pedazo de Paracord. Que lo puedes deshacer. De hecho, este Light My Fire está especialmente hecho para que tú puedas deshacerlo. Sacarle cachitos y eso prenderlo con este. Entonces, es un cuchillo barato. Es un cuchillo bastante bueno. Light My Fire, así se llama. Es una co-cooperación... Cosa rara que hizo Moracnig. Entonces, es una de las cositas que seguro viene por aquí. Y, pues, papeles del banco, chequeras, cosas así que, pues, ya casi están en desuso, pero son importantes. Este, pues, algunos números de emergencia también vienen escritos ahí. Y, pues, aquí, banditas. Ah, este, toallitas desinfectantes. Bastante bueno. ¿Qué más? ¿Qué más les comparto por aquí? Bueno, pues, tenemos mudas de ropa. Ah, otro juego de radios, por si se acaba la comunicación. Pues, tienes otro juego de radios. Esta linterna. Yo sé que he hecho sin fin de videos de All Light, lo que sea. Pero esta linterna tiene una cosa. Que, en caso de quedarte sin nada. Vamos a ver si tiene pila. No, no tiene pila ahorita. Y ahí la vas cargando. Sí, es una genialidad china. Ya lo sé. ¡Oh, mío! ¿Cómo sacas eso? Pues, sí. Es que, en realidad, sí es una genialidad china. Sí es una genialidad china. Pero funciona el dínamo que tiene. Es de las pocas cosas así chinadas que apruebo, apoyo. Copias de las llaves de la casa. Ahorita vamos a ir. Ah, miren. Aparte, esta fue una anécdota. Una de las navajas que usó. Esta es un Explorer. Pero, ahorita, ahorita va la anécdota de esta navaja. Los quiero leer antes. ¡Viene otra! ¡Ay! ¿Quién mandó una donación por ahí? Muchas, muchas gracias. Rodolfo Martín. Un saludo. Muchas, muchas gracias por esa donación. ¡Skoll! Sopas, ya se me fueron un chorro de comentarios. Bien, 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 bien. ¡Rolando! Sacatito para el conejo, dicen por ahí. Saludos. Voy llegando. Y mi mochila es una de las fuerzas aéreas de Estados Unidos. Tiene 17 años conmigo. También ha viajado por todas partes. No salgo sin ella. La llevo hasta cuando voy al centro. Bien. A mí me gusta llevar el companion de Moragnis. Bien. Augusto, saludos. Un par de calzones. Ahí también llevo un par de calzones. No solo míos, también de mi mujer. También llevo un ropa interior. O sea, de los dos, pues. Órale, una baraja. Bueno, interesante. Les voy a soltar una primicia que muchos de ustedes han estado esperando. Así es. Regresa Hijos del Acero. Así es. Así es. Así es. Tienen que ir a ver esa serie. Si quieren entrar en la dinámica de Hijos del Acero. Busquen los videos de Hijos del Acero. Ahí vamos a dejar el link de Telegram. Donde ustedes se pueden agregar. Pueden entrar en este link. ¿Y qué es Hijos del Acero? Nos juntamos cinco youtubers. Pero ahora vienen cuatro artesanos más. Cuatro artesanos más. Entonces vamos a ser entre todos. Nosotros no vamos a participar. Pero entre todos los que entren. Se va a escoger un diseño. El cual se va a hacer entre los artesanos. El lado artesanal. Y entre los otros youtubers que no son artesanos. Bueno, pues se les va a hacer pruebas y demás. Entonces si quieres participar. Entra a los Hijos del Acero en YouTube. Y todos los que estamos ahí metidos. Todos pertenecemos. Vayan a ver los videos de Gabriel Salve y de Ciro. Voy a dejar enlace. En el primer comentario fijado de este video. A sus canales. Para que puedan ir a verlos. Vayan a ver de qué se trata. Cómo va a empezar todo esto. Y pues vayan entrando. Si quieren participar. Y no solo eso. Sino que se van a hacer rifas. De unas piezas. Y después. Esos modelos se van a vender. O sea, los que no alcanzaron la rifa. O si tú dices. Mira. Si me lo gano bien. Si no. Pues yo quiero comprar el mío. También se va a poder. Entonces. Hijos del Acero 2. Empieza ya. Ahora en octubre. Así que. Manténganse al pendiente. Si quieren entrar en ese proyecto. Y al final de este video. Vienen unas primicias. De locura. Algo que no se menciona. Mucho en el mundo del preparacionismo. Y del mundo táctico. Es el propio cuerpo. Es la herramienta principal. Nada más táctico. Que intentar. Estar en la mejor forma posible. Es verdad. Yo tengo uno. Pero de paneles solares. Ah no. ¿Qué? Yo tengo un chaleco. Pero de paneles suaves. O sea. Que no aguanta calibre de pistola. No. Pero puedes comprar el calibre de pistola. Y se lo pones. Y se aguanta. Unos. Unos llegues. Jairo dice. Es un arma de doble filo. El porta placas. Porque te haría una diana. Andante. Difiero de ti Jairo. Si tu estas en tu casa. Y empiezan a balasear. A donde sea. Y tu te pones eso. Y sigues dentro de tu casa. Pero ya cubierto. Reduce el riesgo. O sea. No me refiero que te lo pongas. Y salgas corriendo a la calle. Pues ahí si. Hey. Disparenme. Puedo ser una fuerza armada. O. Te lo pones. Y arriba una chamarra. Te cierras. Y sales corriendo. Nadie va a notar un porta placas. Ahora. Si usas un porta placas. Así de. Jaggernaut. Pues. Oye. Si se va a ver. Calzones. Saludos Francisco Cerón. Valentín. Un sipo con combustible. No me encanta la idea del sipo. No me encanta. Yo prefiero llevar de estos. Baratos. Los cricket. O los big. No saben fallar. Y puedes ir viendo. Qué tanto combustible tengas. Sé que no se puede atorar. Pero el sipo. Puede perder combustible. A menos de que. Como bien dices. Llevar el sipo y el combustible. Pero pues ahí. Ya reduces espacio. Por otras cosas. Yo tengo un pequeño carretel. Bueno. Un kit de pesca. Por si hay que sobrevivir en la naturaleza. Bien. Digo. Aquí lo malo es que. El mar más cercano está cuatro horas en auto. O sea. Son cuatrocientos kilómetros casi. Entonces. Pues aquí está difícil. Ir al mar. No digo. Yo sé que hay lagos. Lagunas. Presas más cerca. Y varios me lo van a decir. Pero. Pues creo que también es un poquito más. Difícil llegar a esos lugares. Así es. Hay unas que tienen manivela. Y lo trepa. Saludos hasta Chile. Horacio. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejaron en el grupo. Y vamos a ver quién compartió. Vamos a ver quién compartió. ¿Quién fue el primero en compartir? El. El video acá. No. Pues nadie lo compartió en el grupo. No. ¿Qué es esto? Limpiamos toda la casa. Publicaciones nuevas. Vamos a ver quién fue el más reciente. Rolando nos comparte lo que deben de llevar en la maleta. Y no. Pues nadie compartió este video en el grupo. O sea que. Nadie lleva su doble mentada. Pero. 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 Vamos a ver. Vamos a ver qué nos ponen aquí en la convocatoria que. Que yo les hice. Sí. Fíjense. Un chistosito. Dice Carlos Nuño. Carlos Nuño. Huevito táctico. No bueno. No tiene que. Roberto. Otro chistosito. No tiene que faltar. Pan pal susto. El otro chistoso. Horacio. Bolillo. Pues hay un dombale que dice que el EDC es mera mercadotecnia. Bueno. Dice. Balta Sirius. Un cuchillo de casa y billetes. Miguel Díaz nos cuenta. En el cinto. Una navaja. Una. Un cuchillo. Un cuchillo. Y. Tiene ahí como un anillo raro. Y. Ha de ser como una liga. Y una linterna. Bien. Bueno. Pues por lo menos carga eso. ¿No? Porque. Sí. Hay muchas veces que. Como dice el buen barrazo. O sea. Cuando sales. Te sales con lo puesto. Edgar a la torre. Un maletín lleno de billete. Yo creo que no. Y ahí viene el dilema de la mano invisible. Y el dilema de la mano invisible dice. ¿Qué harías con un millón de dólares aquí? Tal cosa. Ok. Ahora. ¿Qué harías con un millón de dólares? En medio del desierto del Sahara. Tú solo. Tu millón de dólares va a valer para pura madre. Si yo llego con un vaso de agua. ¿En cuánto tiempo puedo hacer? Para que tú me des ese millón de dólares. Entonces. Llegamos al dilema de la mano invisible. O sea. Llegamos al dilema económico. Pero. Ese es el punto. O sea. Donde sí necesitas ciertas cosas. Y donde en realidad son inservibles. Inservibles. Entonces. No. Mi buen Edgar. Este. Yo creo que el billete. Pasa a segundo plano. En este caso. O sea. En el modo de supervivencia. Se cae el edificio arriba de ti. Y nada más tienes tu maleta aquí. Vamos a sobrevivir tres días allá abajo. Con esa mal. Con ese millón de dólares. A menos de que te comas los billetes. Incluso. Si fueras fumador. Tendrías que iniciar fuego con esos billetes. Para calentarte. Si quieres que fuera necesario. O generar humo. Pero pues creo que no. Samir dice. Acá en la farándula. Nos subo un video. No lo podemos ver ahorita. Rogelio Saldívar. Nos dice. Aunque me critiquen. Lion Tools. Y una katana. De ornato. Y una armadura de llanta. Bueno. Fíjense que. Leguaz está. Está. Pues. Gracioso. ¿No? Pero. Lastimosamente. Es que. Hay muchos chavos. Que son muy. Este. Son muy nuevos. Nosotros que ya. Que tenemos un poquito más de. De conocimiento. Incluso hay gente que tiene más conocimiento. Que nosotros. Sería padre. Que compartieran cosas reales. ¿No? O sea. Este tipo de cosas. Es como para irnos dando. Ese. Ese conocimiento. Pero bueno. Regresamos aquí. A ver. Que nos dicen en YouTube. YouTube. Rolando. Dice. De hecho. Mi equipo debe ser. Lo cargo. En la bolsa. De la mochila inferior. En la parte superior. Cargo. Mi equipo. Bicicletaria. Pero bien. Bacer. Nos dice. Uy. Ya llegué tarde. Pero. Se está secando la ropa. Bien. Mercury. El cuerpo. Es el arma. Los que lleve conmigo. Son mi herramienta. Bien. El chaleco. Portaplacas. Es muy pesado. Lo mejor. Es de guardarse. No. Hay portaplacas. Ya muy. Muy. Muy livianos. Pero también. Tienes razón. O sea. Si no puedes con eso. Pues. Hay que. Resguardarse. Y oír. Jairo. Un impermeable. Bien. Es lo que estaba diciendo. Es una buena idea. Y voy a sustituir mi paraguas. Por un impermeable. Un Tylenol. Bien. ¿Qué dice? ¿Veis? Que tiene Shadowban. ¿O qué? Compartido en varios grupos de Face. Gracias Valam. Se te agradece. Es correcto. Fíjense. Esto es clave. Yo creo. No sé qué ustedes opinen. Pero creo que esto es clave. También tienes que ver. Que no vas a ser la única persona. Para ir a buscar esos recursos. Y tienes que tener algunos respaldos. Bien. O sea. Yo creo que cuando son más numerosos. Cada quien puede tener cierto número de tareas. O sea. Tu tarea única. Es hacer esto. Agarrar la maleta de supervivencia. O tener dos o tres maletas. Tú las agarras. Alguien agarra las llaves. Alguien agarra los animales. Y vámonos. O alguien agarra las cobijas. O con lo que te vayas a resguardar. Bien. Bien. Yo creo que eso es una. Y dos. Pues. Si tienes una familia. Y solamente llevas una maleta. Bueno. Pues ahí también tienes que echar cosas. Para todos los que consten de tu familia. ¿No? Un kit de medicamentos es indispensable. Eso es verdad. Un kit con agujas esterilizadas. Suturas. Tijeras. Pequeño bisturí. Sí. Yo desde este. Con la. Visión médica. Por así decirlo. Este. O especialista en la salud. Te puedo decir que. Si es buena idea. Pero no todo mundo está preparado para suturar. O entrenado para hacer suturas. O sea. Ahí es más romanticismo de Hollywood. Ahora. Te puede funcionar. Gritas. Alguien médico. Alguien. O que sepa. Bueno. Pues te pueden ayudar. Si hay más personas. Pero tú. No sé. Si estás con tu hija. Coserla tú. Esta. Híjole. Cristal. Cristal nos cuenta. Amigos. Comparto el gusto del preparacionismo con ustedes. Pero esto solo nos alegraría la vida un poco. Porque todo empeoraría. La única manera de salvarnos. Es aceptando. No. Bueno. Pues. Cada quien acepta a su Dios. Como quiera. Si es que tiene Dios. Si eres. Científico puro. También. Bien. Perfecto. Pero. Es verdad. O sea. Lo único que va a hacer. Esto es como un maquillaje. Que nos va a ayudar. A pasarla. Menos. Pior. Ya sé que nos dice así. Pero. Es algo que nos va a ayudar. Momentáneamente. En lo que. Podemos resolver algo. Definitivamente. Así es. Pues sí. Lastimosamente. Así es. O sea. No te va a durar. Todo este equipo. Meses. Si perdiste tu patrimonio. Ese es un hecho. Mochila para niños. Ahorita lo revisamos. Mansilla. Para sobrevivir. Lo mejor es la voluntad. Y saber mantener la calma. Para pensar. De la mejor manera. Todo lo demás. Puede solventarse. Bien. Buen punto. En las guerras de los Balcanes. Muchos sobrevivientes. A esa guerra. Dicen. Que cuando colapsó. La civilización. Por así decirlo. Lo importante. Era tener. Cosas que perder. Que poder intercambiar. Bien. Eso también. Marco. Nos cuenta. Yo pienso que un buen cuchillo. Navaja. Botiquín. Impermeable. Encendedor. Y un recipiente. Soy arquitecto. Y en mi día a día. Funciona en la obra. Bien. Lo primero. Es prepararse. Un curso de supervivencia urbana. Yo vivo. En una pequeña ciudad. Cursos de primeros auxilios. Conocer tu entorno. Y después. Una mochila. Con todo lo que es importante. Estoy de acuerdo contigo. Pero mucha gente. No tienes opción. Mucha gente. No. No está. Tan allegada a eso. Entonces. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea. Tener nociones de supervivencia. Porque pues si no. Pues. ¿Qué vas a hacer? Pero. Hay que tomar en cuenta. Muchas. Muchas situaciones. Y hay situaciones. Que pueden ser. Lastimosamente. Crueles. Y reales. Que nada más se caiga tu edificio. O sea. No vas a necesitar sobrevivir. O sea. Se cayó tu edificio. ¿Y qué es lo que vas a necesitar? Pues de repente. Pues. Tus papeles. Tus cosas. Ya se fue el. ¿No? Entonces. Ahí es donde podríamos. Sustentar ciertas. Necesidades. Aquí digo. Son tragedias naturales. Que hay que estar lo más. Este. Adecuado a ellas. Pero. Hay cosas que dices. Mira. Ya. Sobreviví. Pero pues. Perdí mi patrimonio entero. ¿No? O sea. Son cosas que te hacen reflexionar. Y dices. Ay. ¿Qué pasaría si? Adrián nos comparte algo que es bastante bueno. Tener un punto de encuentro como familia. Luego te agarran en diferentes lugares. Y no hay comunicación. Así como pasó en el 17. Y no solo en el 17. Este. Ahorita. En este que pasó. Se fue por una hora. Hora y media. Totalmente. Whatsapp. Este. Todo. Hasta Telegram. Dejó de mandar mensajes. Yo estaba sin Wi-Fi. Con Wi-Fi. Con todo. Buscando señal. Buscando señal. Buscando señal. Nada. Llegaba la señal. Y no había datos. Eso pasa. Eso llega a pasar. Y. Hacer simulacros en casa. Bien. Hacer drills caseros. Es muy buena idea. Nicolás nos comenta. Soy veterinario. Y llevo suturas también. Y vendajes. Bien. 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 Esta está más. Más este. Palpable. Algo que puede ayudar a suturar. Sin usar hilo. Y aguja. Es la cola loca. Bien. Bien. Buen punto. La cola loca. Es una muy buena herramienta ahí. Oscar. No faltará el de la navaja. La catana. El machete. Sí. Pues sí. Digo. Aquí lo que tienes que pensar. Es. Es. En un entorno urbano. ¿A qué te vas a enfrentar? Yo sé que se puede dar la locura. Yo sé que se puede dar la histeria colectiva. Un chorro de cosas. Y de cierta forma. Tendrías que defender. Pero. No nos vayamos tan apocalípticos. O sea. En realidad. Tú le darías un katanazo a alguien. O sea. Alguien que se ponga histérico. Y se te aviente. ¿No? Porque tiene un ataque. O sea. Darle con una katana. O con una espada. O con un machete. Con un machete. Yo creo que ya es. Otra onda. ¿No? E imagínate que nada más se cayeron dos edificios de tu colonia. Me río por la situación. No. Es una desgracia horrible. Ojalá jamás pase. Pero un tipo se vuelve loco. Corre hacia ti. Tú le das un katanazo. Y lo lastimas de gravedad. Bueno. Pues tú vas para siempre. Para la cárcel. ¿No? O sea. Ahí tienes que ver también el enfoque. Que está pasando. Sí. Una situación de un mundo de Walking Dead. Ahí sí necesitas una katana. Pero bueno. Oye. Ya hay un entorno así. Que muchos prepers sueñan con eso. De verdad. Pero. Híjole. Bueno. Ya vivimos pandemia. Que fue todo un tema. Pero pues bueno. Aquí es donde viene lo bueno. Entra la tertulia. La onda. Donde piensas. ¿Qué pasaría si? ¿No? O sea. Un desastre natural. Pues sí. Conlleva lo suyo. Pero. ¿Hasta dónde? Tener películas en el teléfono. Ayuda a quitar el miedo a muchas personas. Pueden morir de asustados. Yo siento que perderías. Tiempo importante. Batería en el teléfono. Mejor. Pues regresar. Tú porque eres muy millennial. Este. Mi querido Véctor. Pero. Regresar ese tiempo. Como alguien ponía por acá. Un juego de cartas. Algo así. Que pueda. Hacer matar el tiempo. Conviver. La convivencia entre humano humano. Es lo más viejo de la historia. Y es lo que más llega a relajar. Por eso. Jalan tanto los antros. Las fiestas. Reuniones. Discotecas. Bares. Todo eso. Porque la gente. Somos gente de. De manadas. De sociedades. Digo. Vemos los que somos uraños. Antisocial. ¿No? Pero bueno. Horacio. Dice. Yo pienso que para la gente. Que no sabe manipular armas. Lo indispensable. Es un kit de supervivencia. Es un spray de gas. Ah. Que no sabe manipular. Ah. Ok. Que no sabe manipular armas. En un kit de supervivencia. Es indispensable. Un spray de gas. Pimienta. Y una linterna. Con electroshock. A mí me parece que no. A mí me parece. No sé qué piensas tú. Si tienes que tener algo. Para repeler agresiones. Pero. Regreso al tema. Lo del curso de preparacionismo. Es buena idea. Si tienes armas. Aprende a usarlas. Si vas a usar una herramienta de corte. Como un arma. Aprende a usarlo. Tienes todo el tiempo para eso. Yo sé que muchas veces. Pues no. Imagínate. Sales tú a buscar comida. Y tu mujer se queda con esto. Y unos tipos se vuelven locos. Y quieren abusar de ella. Bueno. Pues esto va a ser su única forma. Y fue algo ocasional. Ella ni le pasaba por aquí. Una semana antes era. No sé. Ejecutiva en alguna empresa. O telefonista. O de ventas. Y es alguien que pues en realidad no lo necesitaba en su mente. O sea. Pero eso es ahí donde empieza a jugar todo. Preparacionismo. Este. Supervivencia. Todo esto para desastres naturales. Llevaríamos una. Todos deberíamos llevar una brújula. Bien. Buena. 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 Ah. Como que una escopeta recortada. Mano. Regreso al punto de la mano. Invisible. Te quedas abajo de los escombros. Donde no puedes detonar la escopeta. Ahí. Si yo llego y te digo. Te vendo un silbato. Ah. Tú puedes decir. Sí. Dame tu escopeta. No. O sea. No. No. AC. Saludos. AC. Si estás arriba del quinto piso. Mejor baja. Sí. Bueno. Yo soy campeón en bajar escaleras. Así. Mira. Misionero nos cuenta. En la ola de frío. De Texas 2020. Cuando las. Tarifas de luz. Se fueron. A la luna. Mucha gente murió. Lo que mejor. Llevaron el asunto. Fueron los. Precisamente los trepers. Es verdad. Lo de las katanas. Es broma. Van a arguelles. También tener algún gps. Por si el terreno. Bien. Llega a cambiar por el terremoto. Bien. Es correcto. Procura mejor cargar. O llevar lo que más hizo falta. En el 2019. En 2017. Creo que te. Bueno. Ok. Alimentos no pdc. Dedos. Y los. Y. Y no enfocarse tanto en un EDC de campo. O supervivencia al aire libre. Bien. Buen punto. Un hacha bien afilada. Que quepa en la mochila. También es bueno. También es bueno llevar algo de dinero en efectivo. O sea. No. No está mal. Pero no necesitas un portafolio con un millón de dólares. Venga. Todos a dar like. Esto se está poniendo buenísimo. 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 Vienen las primicias. Señores. Con ustedes. El primer cuchillo de Magnacot. Hecho en México. Ahí está. Este fue el primero que nació. Quise terminar este primero. No lo voy a quedar yo. Después terminaron unos que vi una serie de videos. Donde Selene va a ver la construcción. Pero bueno. Y muchos más. Que entran en la preventa de esos cuchillos. Aquí está. Primisa. Mundial. Ya están disponibles. Estos en mi página web. Pueden aprovechar el descuento. Hay solo piezas contadas de los de Magnacot. Los normales. Este modelo es el Partizano. Son de acero D2. No solo lo vas a encontrar así. También lo vas a encontrar de esta forma. Naked. Este también es Magnacot. Ahí está. Magnacot. Este es de mi querido. Y bueno amigo. El Papadios. Que no anda por aquí. Así que se peló la primicia de su cuchillo. Se tendrá que esperar a que le llegue. Pero bueno. Ahí está. Estas son las dos versiones que voy a tener. Ya están disponibles en la página web. Puedes aprovechar el descuento. No solo eso. Viene una. Lo que muchos pidieron por fin. Bowie Tank. Ahí está. Para que lo puedan ver. Un cuchillón. Vean del tamaño. Es casi de mi brazo. También ya va a estar en la página web. Aquí está en su funda. No me quiero cortar en vivo. Imagínense. Ahí está en su funda. También va a estar en la página web. Este sube mañana. Hoy subió el companion. Y por último. En la página web. Por fin. El operador. Ahí está. Va a haber varios. Pero fíjense. Este es el primero. Que ya viene de línea. Con sus tornillos. Para que puedan cambiar cachas. Usarlo de lanza. Lo que ustedes quieran. Ahí está. Todo esto. Viene. En la página web. Son primicias de septiembre. Nacieron como yo. Tienen el mismo cumpleaños. Así que lo pueden buscar. Recuerden. Este es el partizano EDC. Existe otro partizano de cocina. Es un poquito más delgadito. De 3 milímetros. Este es de 5. Entonces. Este. Pues cualquiera de los dos. Este también. Es de 3 milímetros. Este es de 5. Pueden ver ahí la diferencia. Ahora sí que. Ustedes. Escojan el que más les guste. Aprovechen el cupón. Y. Sí. 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 Se los voy a poner. No sé. Se los voy a poner aquí. Pero. Les voy a decir de cuánto es el. Les voy a decir cuál es el código. Y. El cupón. Que ya lo perdí. No sé. Dónde puse ese cupón. Ahora. Caray. A ver si lo pueden poner aquí en la. Vamos a ver. Código. OBI. 42. Ya. 42. Va a estar válido hasta el 22 de septiembre. De este año. En las compras mínimas. De mil pesitos. Se abona el 18 por ciento. Pero bueno. Vamos con los últimos comentarios por aquí. Porque terminando este video. Terminando este video. Es más. Es más. Creo que ya se. Ya se. Estrenó. Guau. Vamos a ver. Podemos hacer una dinámica rápida. A ver. ¿Quién quiere una dinámica rápida? ¿Quién quiere una dinámica rápida? Ya se estrenó señores. Ya se estrenó el video. De la Victorinox Explorer única. Y exclusiva de SAC Club México. Se los voy a poner aquí. Vamos a hacer una dinámica. A ver. ¿Quién quiere dinámica? Ahí está. ¿Quién quiere dinámica? ¿Qué les parece? Somos 140 en línea. Somos 140 en línea. Ya les dejé el link al video. Ya se los dejé. Me quedan 10 playeras. 10 playeras. No. No viejitas usadas. Pero playeras. De la. Así es. Me quedan 10. Y me quedan 4 gorras. Entonces. Vamos a hacer dinámica. Vamos a regalar 14. 14 cositas. A todos los que corran. Ahorita. A ese video. Ya se los puse. Ya se estrenó. Vayan a ese video. Y comenten. Que comenten que. Vamos a ponerle. Le tienen que dar like. Obviamente. Y tienen que comentar algo. Vamos a ver que. Una clave. Una clave. Vamos a poner una clave. Yo quiero mi regalo. Venga. Yo quiero mi regalo. Corran a ese video. Comenten. Yo quiero mi regalo. Y con eso. Con eso ya. Participan. Solo. Solo 14. Los vamos a rifar. Y voy a ver. Todos los que estaban aquí. Porque obviamente. Hoy son los que van a escribir. Yo quiero mi regalo. Entonces. Si estás viendo esto. Fuera de tiempo. Puedes correr ese video. Que es el de la. Victorinox exclusiva. Del SAC Club México. Y ver. Y poner ahí. Yo quiero mi regalo. Puedes entrar. Puedes participar. Pero. Tienes cierto tiempo. Para hacerlo. Si no. Ahí. ¿Cuánto costaría un cuchillo. Con especificaciones. De Ontario. Afgan. A cero de dos. No. Copio modelos. Aunque me digan. Me troleen en los grupos. Pero no copio modelos. Tendría que ser algo del estilo. Parecido. Pero. No. Igualito no. Para sobrevivir. Tienes que. Ya. Ya les dije la clave. Lo que eran. Corran ese video. A verlo. Vayan a ver si sí. Vayan a ver si no. Vayan a ver. Qué rayos. Corran ese video. Ya. Yo ya les dije que. ¿Cuál era la clave? Tienen que comentar. Ya les dije que tienen que comentar. Ahí está. Ya. Tienen que correr ese video. Darle like. Comentar. Uh. Nadie comentó. Ah. Ya. 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 Ya empezaron. Ya empezaron. Bien. 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 Ya está. Bien. Vamos a ver. Qué tal. Ya saben. Dejen su like. Bien. A ver. 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 Ahí está. Listo. Vamos a ver. Cuántos. Cuántos comentan. Yo creo que. La siguiente rifa. La rifa la hacemos el próximo viernes. Vayan a disfrutar ese. Ese. Ese videíto. Aquí están. No. Tienen que poner eso. No en este video. Tienen que poner la palabra que ya les dije. La clave. La tienen que poner en el video de la Victorinox. Que acaba de subir ahorita. Ahorita subió. Tienes que dar like. Si das like. Aumentas tus posibilidades de ganar. Dar like. Y. Comentar. Recuérdenlo. Si no. ¿Cuál video? Es el último video que se subió. Es el de la Victorinox. Es más. Se los vuelvo a pegar aquí. Para que vayan a verlo. En caso de emergencia. ¿Qué tanta agua tienes? Llevo varios. Vario. Llevo. Algunas botellas con agua. Yo estoy en dos cuentas. Mirando este video. Y dando like en el otro. Bien. Viendo el otro. Bien. Bien. Pues ahí está, señores. Ahí está. Ya tienen la. Ya tienen la primisa. Ya vieron las nuevas cosas que vienen. No se preocupen. De todas formas. En la descripción de este video. Pondré el código de descuento. En mi página web. No solo eso. Sino que también. Lo seguiré subiendo. En las redes sociales. No se preocupen. Ahí estará. Si lo quieres aprovechar. Bien. Si le quieres ayudar al tío video. A que mantenga todo esto. Bien. Si no. Solamente disfruta mi contenido. Que con eso. Yo me doy. Más que por bien servido. Pero bueno. Vienen buenos videos. Y. Primisa. Internacional. Hoy es día de primicias. Tenemos. La navaja del SAC Club México. Tenemos los nuevos modelos. Tenemos HDA. Tenemos. Los descuentos. Y. Me voy a la Blade Show. Con eso. Cerramos el Blade Vlog de hoy. Vayan viendo que viene la Blade Show. Porque. Voy a hacer. Entrevistas. A. Las personas que me digas. Que quiero que entrevistes a Bastinelli. Pues vamos. Vamos a entrevistar a Leo de Top Knives. Pues vamos. Ve a Spiderco. Y entrevista ese güey. Pues vamos. Así que. Se aceptan sugerencias. Se aceptan. Cosas. Interesantes. Pero bueno. Mis queridos. Silosos. Y silosas. Muchas. Muchas. Gracias por ver. No olviden darle like. Comentar. Suscribirse. Si no lo has hecho. Y. Ver el video que acabo de subir. En ese video es donde tienes que ir a comentar. No aquí. Porque ya vi un chorro de quiero mi regalo aquí. No es aquí. Es en el video de la victorinox. Corre ese video. Terminando este. Bueno. Nos vamos. Cuídenseme mucho. No echen en saco roto. Esto. De las maletas. De supervivencia. Por mi parte. Es todo. Y como siempre les digo. Mis queridos. Filosos y filosas. No se corten. Bye. Bye. Bye.